Hace años nos parecía imposible que Nintendo dejase a otra compañía a hacer un juego con sus personajes, y menos todavía hacer un crossover. Pero las cosas cambian, y hoy finalmente Ubisoft presenta Mario Mass Rabbids Kingdom Battle. Mario Mass Rabbids Kingdom Battle es un juego de estrategia por turnos ambientado en el universo de Super Mario, pero con la incorporación de los Rabbids. Cuenta con múltiples mecánicas propias, pero en esencia es un título de estrategia clásico basado en un sistema de casillas para gestionar el desplazamiento, el alcance de las armas, las coberturas, etc. Aparte de eso, también hay una buena cantidad de exploración y puzles, que aunque nunca llegan a robarle el protagonismo a la estrategia, funcionan bastante bien, y añaden variedad. Eso sí, es una pena que no tengan más variedad entre sí, sobre todo los puzles, que repiten sus mecánicas constantemente. Explorar y resolver estos puzles es muy importante, ya que nos ayudan a encontrar armas, progresar, conseguir monedas y coleccionables, y todo ello es necesario para mejorar a nuestros personajes. Tenemos también un completo árbol de habilidades, con el que podemos adaptar el estilo de cada uno al nuestro. Es importante destacar que la combinación, tanto jugable como de universos, está muy bien resuelta, y aunque no tengamos ni idea de estrategia, el juego hace un muy buen trabajo para explicarnos cómo funciona todo. Y menos mal que lo hace, porque Mario más Rabbids es un juego complicado. Cualquier jugador con un mínimo de veteranía lo podrá completar, pero no es un juego para niños. En cualquier caso, a nosotros nos ha gustado que sea desafiante. Una de las cosas que mejor hace Mario más Rabbids es que introduce nuevos enemigos y situaciones constantemente. En cada mundo conocemos varios tipos de rivales que nos obligan a adaptar nuestra estrategia. Las batallas, por su parte, también tienen diferentes tipos, y van desde eliminar a todos los enemigos, a eliminar cierta cantidad, pasando por escoltar a un personaje, derrotar a un jefe o llegar a un punto determinado. A pesar de que la estrategia pueda parecer un género lento para muchos, en este título hay bastante dinamismo y nunca se hace pesado repetitivo, lo cual es meritorio considerando que completar la historia principal puede llevarnos entre 20 y 30 horas fácilmente. Y si queremos aprovecharlo al máximo, tiene bastante contenido para que lo podamos rejugar, como capítulos extras, un museo, desafíos y modo cooperativo. Como veis, gráficamente luce genial, tanto en el modo portátil como en la tele. Es un juego precioso, con muchísimo detalle, con unas animaciones muy cuidadas y muchos guiños a ambos universos. La verdad es que teniendo en cuenta el tipo de juego que es, Ubisoft ha podido aprovechar al máximo la consola, y nos da un primer adelanto de lo que Switch puede llegar a conseguir en el futuro. No podemos olvidarnos de la música, con un gran Kirchhoff que nos trae una serie de melodías al más puro estilo Red, y que le dan al juego el toque definitivo. Lo nuevo de Ubisoft Milán es un título divertido, completo, original y muy bien ejecutado, hecho con mucho cariño y que podemos disfrutar incluso sin ser grandes fans de la estrategia. La única pega que le podemos poner es que no se haya trabajado más en ofrecer una exploración y unos puzzles más variados, pero si os gusta lo que habéis visto hasta ahora, no dudéis en haceros con él. ¡Apúnt untuk que todos osp trifle a los salimos! ¡Treos! ¡Gracias! ¡Gracias!